Estamos en línea, estamos online, señoras y señores, los sobrevivientes de Survivors. Gracias a toda la gente que ya está con nosotros. Yo soy Bulmaro Ponce y platico rápidamente. Les presento a mi querida Alejandra Ábalos. ¿Cómo estás, Ale? Hola, ¿qué tal, Bulmaro? Pues muy bien. Muy, muy contenta de estar aquí en tu espacio de Survivors y feliz de verdad de la oportunidad que me dan de dar a conocer este nuevo material discográfico México en la piel. Muchas gracias, de verdad. Al contrario, al contrario, gracias a ti. Y gracias también a Héctor, que vamos a platicar ya con él un poquito más adelante rápidamente. Leo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Pues muy bien. Bienvenida, Ale. Bienvenida, Héctor. Bienvenidos sean aquí a los sobrevivientes. Temazo, el que apenas presentaron hace poco, hace muy poquito, que estuvimos presentando a los medios de comunicación y difusión. Me llegó aquí el celular, me llegó a mi correo, me llegó a todos lados. Dije, oye, no hay que pasar la oportunidad, Marito, de entrevistar a mi querida, Ale, por favor. Muchas gracias, de verdad. Gracias, porque estamos de pláceme celebrando las fiestas patrias. No podríamos quedarnos atrás sin un tema emblemático de México. Padrísimo, padrísimo. Nada más antes de que entremos a este detalle de tu nuevo single, Ale, pues platicar, que la gente sepa, porque ya ves que hay mucho Millennial. Entonces, de repente, los Millennial, bueno, sí la he visto, pero no sé quién es. Rápidamente, Alejandra Ábalos, ella es cantautora, ella es productora, ella es conductora, ella es actriz de teatro, es actriz de cine, de televisión, por supuesto. Y, importante, platicar contigo, Ale. Yo me quedé, estábamos platicando antes de empezar esta transmisión, me quedé cuando lanzaste tu disco de Big Band, ¿te acuerdas? Uy, sí, en el 2005. 2005, fíjate, desde ahí nos conocemos. Hace 15 años. Ajá. Que nos conocimos. Y, bueno, ese disco estuvo padrísimo. ¿Por qué no seguiste en esa onda del Big Band? Bueno, primero, porque en su momento yo fui pionera del Big Band. Así es. Pero no tenía yo forma de poder programar las canciones en radio. Todo el mundo me bateó. Me decían que no sabían dónde colocarme, que porque no era moderno, pero tampoco era antiguo. Que no tenían ese formato en sus programas de radio. No me podían integrar en ninguna programación musical. O sea, fue muy triste para mí que la radio me bateó en ese momento. Y ya, oye, ¿y después del trancazo que fue Michael Bublé? Porque tú sabes que desafortunadamente cuando viene alguien muy bien promovido de Estados Unidos, siempre encuentran en México un espacio para hacerle a la música de cualquier extranjero, obviamente famoso, talentoso. Y en México mismo no estamos viendo también que hay mucho talento. En esta maravillosa producción, como tú bien dices, Radio Diva, pues son canciones de los años 40 y 50 adaptadas al Big Band con ritmos modernos. Y la gente desafortunadamente no reaccionó a esa primicia mía en Big Band. Entonces pensamos todos que no era éxito y desafortunadamente por eso no seguí en el tema del Big Band. Ok. Pues bueno. Qué lástima, pero padrísimo. Ese disco me gustó mucho. De hecho ahí todavía lo tengo y además firmado por ti. Oigan. Claro. Teatro. Muy bien. Mucho teatro. Miquel Leo. Alejandra. Fíjate que su superestrella, La Malinche, Robin Hood, The Rocky Horror Show. Y ha hecho tantas y tantas cosas, pero quiero llegar rápidamente, Ale, porque si no vamos a necesitar más de una hora y media para platicar de toda tu trayectoria. Quiero llegar ya después de tu lanzamiento del disco, cuando llegas a la película, Perdóname Todo, con José José y que no grabas con José José esta canción tan emblemática, Te Quiero Así, que tengo entendido que lo acabas de remasterizar apenas a inicios de este 2020, ¿no? Correcto. Fíjate que estuve buscando el track original en algún estudio de grabación, ya fuera el de Sony, de Warner o de la misma productora que fue la que lo grabó en su momento a través de Osny Kasab, quien fue el productor, y fuimos a algunos estudios a grabar José José y yo ese tema. Y entonces estuve durante año y medio buscando quién tenía el máster y resulta que nadie lo tuvo. Nadie tiene el máster de Te Quiero Así. ¿Crees? Entonces le pedí yo a Televicine que me diera la oportunidad de remasterizar sacando de la banda sonora de la película el tema, el track. Y yo me fui a un estudio de grabación con un ingeniero de mi confianza, que es Juan Sosa Rosé, el ganador de un Grammy. Y le dije, por favor, remasterízame este tema. Entonces, a Juan Sosa Rosé no le pareció el resultado final porque me dijo, tengo muy baja la calidad, vamos a ver qué podemos hacer. Pero pues lo remasterizó y efectivamente lo saqué para el día 14 de febrero de este año. Sin embargo, aunque el track oficialmente no está firmado por ninguna compañía disquera y no pertenece oficialmente en el registro de ninguna compañía disquera, Sony Music me dijo que tenía los derechos sobre la voz de José José y me mandó bajar este tema de todas las temas digitales. ¡Uy, qué lástima! ¡Qué lástima! ¡Qué temazo, eh! Entonces, la gente que lo compró, pues le duró dos días la venta. Al tercer día bajaron Sony Music todos los... Bueno, el tema, obviamente, de José José y la portada, porque me dijeron que también tenían los derechos sobre la imagen. Entonces, ni siquiera la portada que hicimos del disco pudimos ya ocupar para nada. ¡Uy, qué barbaridad, Ale! ¡Lamentable! Sí, bueno, así sucede. A veces uno cree que por no existir un documento viable, ¿verdad? Uno puede sacar algo a la luz y no. Hay como muchas cosas que uno desconoce. Pero bueno, en esta ocasión fue por desconocimiento. Vamos a ver, más adelante estoy en pugna todavía con Sony Music para saber quién me puede dar autorización justamente de utilizar la voz de José José en el tema Te Quiero Así para poder sacar la banda sonora de la película. Porque estamos en su 25 aniversario este año. Y aparte ya viene también el lanzamiento de otra producción mía, pero justamente coincide con que es el homenaje póstumo a José José que se va a realizar ahora para el 28 de septiembre de este año. Claro. Es el primer año luctuoso que, pues, que de alguna manera vamos a recordar a José José. Entonces, me gustaría sacar algo especial. Padrísimo. Padrísimo. Oye, Ale, este 2020, ¿cómo te ha tratado la pandemia? Porque hemos platicado con muchos compañeros tuyos, a uno les ha pegado fortísimo. Así es. Yo sé que andas muy ocupada. Ya vi que, aparte muy galardonada, te llevaste este premio de la Grandeza Hispana Internacional 2020. Te acaban de entregar el premio Q por tu participación, pues, en esta industria fonográfica. Te acaban de dar un reconocimiento, además, internacional por parte del Senado, por parte también de la Cámara de Diputados. Y reconocida por tercera ocasión como la reina internacional del mariachi. O sea, que has estado bien ocupada en el 2020, a diferencia de muchos cantantes. Sí, fíjate que, gracias a Dios, este año comencé muy bien, con muchísimo ímpetu y, obviamente, muy galardonada. Me iban a dar el premio también, bueno, no es premio, es un reconocimiento, el doctor honoris causa, hace un par de semanas atrás. Desafortunadamente, yo no me quise arriesgar a un contagio, porque estaban haciendo estas reuniones con un poquito de, digamos, había mucha gente y, obviamente, contacto con los medios, pero nadie se ponía el tapabocas, nadie tenía los guantes, nadie tenía la careta. Me mandaron fotos de sus anteriores asambleas y yo, la verdad, decidí no ir. Pero, pues, bueno, ahí está el honoris causa también. Me disculpé porque definitivamente he estado, de verdad, cuidándome demasiado. Y, al final, bueno, pues, yo espero en algún momento, dado poder tener el valor para arriesgarme a ir a algún tipo de evento en un lugar cerrado y que nadie se esté cuidando. Pero, por el momento, no, no lo puedo hacer. Este, ha sido un momento, eso ha sido uno de los momentos más difíciles de mi vida, porque es así como, pues, como un reconocimiento muy esperado en la vida de cualquiera. El tener un honoris causa no es cualquier cosa, ¿no? Claro, claro, por supuesto. Yo he estado contribuyendo con muchísimas causas en este año, pero bastantes. Este, he sido vocera de muchísimas causas, de muchísimas asociaciones civiles, fundaciones. Estoy lanzando una iniciativa que se llama Música por México, para que a través de donadora.mx logremos recaudar fondos para seguir autosustentando músicos, coros, técnicos, creativos, cantantes, nuestra música. Seguir produciendo. Nosotros necesitamos inyectarle a nuestro gremio, de alguna manera, una remuneración económica. No podemos vivir del aire. Somos cantantes que producimos nuestras propias obras en muchos casos, ¿no? Y tratamos de salir adelante, pero ahorita hemos hecho colaboraciones artísticas y casi todos nos hemos estado regalando nuestro trabajo mutuamente, porque no hay otra forma de sacar adelante una producción. Es mucho dinero. Y nadie está dispuesto tampoco a estar invirtiendo en estos momentos de pandemia en el gremio. Entonces, yo estoy lanzando esta iniciativa. Aparte, lo recuperas, Ale, pues obviamente con shows, lo recuperas con tus giras y cosas que no has podido hacer, ¿no? Correcto. ¿Cómo lo has hecho entonces para sortear esto de la pandemia si no te has presentado, no has recibido recursos? No. Yo, bueno, yo desde hace tiempo, a través de mi trabajo de actuación y obviamente del canto, logré invertir en bienes raíces. Yo tengo un edificio de tres plantas y una casa en la colonia Roma. Entonces, estas propiedades son las que me dan a mí el sustento. Yo no vivo en este momento de mi profesión, pero sí, pues vivo, ahora sí que vivo de mis rentas. Claro. Gracias a eso tengo yo ingreso en mi vida. Y gracias a eso puedo de vez en cuando darme el lujo de producir algo. Pero sí necesito yo un ingreso que venga por parte de lo que yo hago, de mi trabajo, al igual que todos los músicos y del gremio, de verdad, de los artistas de este país. Somos un gremio vulnerable. Este gremio no ha sido atendido por nada por las autoridades. No tenemos apoyo de ningún tipo. No tenemos seguro de gastos médicos mayores. Entonces, tampoco tenemos, no estamos registrados, digamos, como un gremio por la Secretaría del Trabajo. Entonces, no hay leyes para nosotros. Estamos de verdad todos viviendo estas condiciones y esta situación. Todos mis amigos están vendiendo otras cosas. Comercializan, ya sabes, ahorita pues tapabocas, gorras, esto, el otro, publicidad. Otros amigos se han dedicado a hacer cocina, ¿no? Que bocadillos, que yo te mando el pay a tu casa. O sea, de verdad es triste. La gente que estamos nosotros haciendo cosas para el gremio, pues es nuestra pasión seguir haciendo música. Pero no estamos viviendo de la música. Por supuesto. Oye, mi querida Ale, oye, mi querida Ale. Oye, discúlpeme. El tema de la fondeadora, ¿hasta cuándo van a poder entrar la gente para poder hacer algún tipo de fondeo con ustedes? Y otra pregunta, aprovechando, ¿no han pensado, no han pensado en el tema de la, no han pensado en el tema de hacer algún tipo de concierto vía streaming, pero, este, obviamente con boletaje? Fíjate que yo ya viví la experiencia del streaming y sentí que nos vieron la cara. No nos reportaron las ventas. No nos reportaron las ventas, las ventas reales del streaming. Mira, yo me junté con Rodrigo de la Cadena para hacer un e-ticket live. Ajá, sí. Y desafortunadamente, o sea, Rodrigo de la Cadena venía haciendo un show semanal en sus propias redes y, obviamente, había muchísima gente que se unía a Rodrigo de la Cadena. En las transmisiones, llegaba a tener 10 mil personas por transmisión. Wow. El día que hicimos el streaming de ambos dos en la cueva, nos juntamos a sana distancia, contratamos músicos, él llevó camarógrafos, cuatro cámaras, 4K, iluminación, audio, técnicos. Fue una producción muy completa, muy digna y demás. Tuvimos fallas en la transmisión por e-ticket en el streaming. Nos reportaron 74 personas. No, hombre. No, no, bueno. Yo conozco a Rodrigo y, como tú dices, Ale, el jale que tiene la cueva es desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Desde antes y sí tiene muchísima audiencia, por supuesto. No, no. Para mí no fue una experiencia grata. Muchos amigos míos se han quejado también de lo mismo. Estamos pensando que realmente no nos dan el resultado real. Porque yo, en ese streaming, tuve muchas... Yo tengo mis redes sociales y en las redes sociales me contactó gente de todas partes del mundo. De Chile, de Puerto Rico, de Miami, de Los Ángeles. Y nunca, en mi estado de cuenta, apareció ninguna de esas conexiones con ningún otro país. No, hombre. No, bueno. Entonces, sí hubo ahí algo que no fue claro. Es obvio que no fue claro. Y yo, de verdad, me hubiera gustado meter una auditoría. Pero, desafortunadamente, no conté en este momento con un servicio judicial importante, activo, porque, pues, estábamos todos en pandemia. Oye, ¿y con el tema de los autoshows? ¿Con el tema de los autoshows o autoconciertos? Sí, con el tema. Eso es algo, una modalidad nueva. Pero necesitas, obviamente, pues, de un productor, de un productor que le meta toda la lana a la publicidad, a la producción. Y, obviamente, a ver si esos números le arrojan tanto ganancia para los artistas como ganancia para las personas, pues, obviamente, que son ellos los que están inyectando el capital. Entonces, si ellos ven que no es viable el negocio, pues, no lo hacen contigo. Claro. No, lo harán con, a lo mejor, no sé, otras personas que, pues, que a lo mejor ya tienen probado cierto éxito y demás, no sé, cantantotes como, a lo mejor, Alejandro Fernández, o gente que mete, o gente que mete, de verdad, este, gente, o que metía en su momento gente, mucha gente a un palenque que lo reventaba, ¿no? Que están como muy vigentes en la radio. Tú sabes que es importante tener un tema sonando en la radio. Claro. Un tema que le llegue a la gente al corazón y esa es la clave para que la gente te contrate a ti. Cualquier empresario sabe que la gente va a tener una preferencia hacia ti. Si tú estás en ese momento teniendo un éxito radial y, pues, eso es el corazón de cualquier cantante y del éxito de cualquier cantante es justamente la radio. Sigue siendo la radio. Claro, por supuesto. Así es. ¿Qué va a pasar después, Ale? ¿Qué va a pasar después? Pues, este, este disco llega, bueno, este sencillo llega justo en este mes, este mes que es muy icónico para todos los mexicanos. Y es precisamente México Majestuoso se llama, ¿no? Así es. Fíjate que México Majestuoso hice volumen uno, volumen dos, para celebrar mis 20 años dentro de la música vernácula. Y ahora, pues, está la producción de mi México Majestuoso volumen tres, que eso es lo que ya voy a sacar a la luz también en breve. Trabajando con el mariachi Lira de Oro en esta ocasión. En la vez pasada, los dos volúmenes fueron hechos por el mariachi Imperadores. Ahora voy a, ahora sí que invertir un poco de dinero, pero va a ser muy bonito porque el mariachi, le voy a dar, cada vez que yo hago un México Majestuoso, le voy a dar oportunidad a un nuevo mariachi a trabajar conmigo. Muy bien, padre. Porque también los mariachis, bueno, en realidad, ¿cómo la han sufrido en esta temporada, eh? Todo lo que ha pasado en Garibaldi, la plaza de Garibaldi, recaudar alimentos, ir y dejar, hombre, la han pasado muy bien. Y qué bueno que les brinda esta oportunidad que están juntando. Así es, ha sido fuerte, ha sido duro para todos. Como les decía yo, estamos viviendo prácticamente muchos músicos de las donaciones. Rodrigo de la Cadena también inició en sus páginas de Facebook, hay un botón para donar. Porque él también tiene que mantener un equipo de gente que lo ayuda a realizar sus producciones y sus enlaces, gente que está en su casa, asistentes. O sea, no nada más es el puro, no nada más es el puro talento y tú tocando el piano o invitando a otros músicos a trabajar contigo, ¿no? Sino, al final, pues es mucha gente la que come de esto. Exacto. Hay una producción. Hay una producción detrás de todo esto. Exactamente, exacto. Ah, bueno, tantas iniciativas que han salido en apoyo a, pero bueno, mi querida Alejandra, la verdad es que yo te veo muy bien. La verdad es que te veo con gran ánimo, te veo trabajando, te veo siempre innovando. Y ahorita, pues en este tema, en este sencillo que va a sacar México a la piel, que está fantástico. La verdad, mi querido Marito, ahorita lo estábamos escuchando, ¿sí o no? ¿Cierto o falso? Lo estábamos escuchando, lo estábamos escuchando mientras ha entrado aquí al Zoom, lo pusimos. Estaba viendo tu Spotify, Ale, tiene 57 mil oyentes mensuales en promedio, lo cual es extraordinario. Muy bien, exacto. Sí, es bueno, es bueno. No me quejo de eso, espero obviamente subir la cifra y creo que cada mes lo estamos logrando. Lo único que sí quiero aclarar, a todos los youtubers y todos los influencers y toda la gente que ya sabe obviamente de este negocio y de las cifras que normalmente se manejan en todo tipo de redes sociales y plataformas, es orgánico. Lo que yo estoy viviendo es una subida orgánica. No hay pago para que vengan más seguidores a mi vida. Nunca lo he querido hacer, siempre ha sido prácticamente neto. O sea, es neto, es la gente que quiere enchufarse conmigo y que quiera conocerme lo hace de poco en poco. Y no estoy pagando como muchos artistas, que sí pagan porque la gente lo siga y que paga porque, pues no sé, campañas extraordinarias, ¿verdad? Para tener cientos o miles o millones de seguidores. Yo no lo he hecho así. Oye, Ale, ¿no te veo muy activa en el Facebook? ¿No estás muy metida en tus redes? Bueno, solamente pongo publicaciones de los programas a donde yo prácticamente voy a estar, compartir. Estoy haciendo un programa de radio todos los lunes que se llama La Verdad No Peca, de 2 a 3 de la tarde por promoestereo.com. Y bueno, pues todo lo que sale de publicaciones, banners, invitando a la gente, pues es lo que hago. No hago transmisiones todavía en Facebook Live, no hago todavía transmisiones en mi canal YouTube. Me falta tiempo para eso, pero sí, probablemente en el futuro no tengo ningún empacho en empezar a hacerlo. En la próxima pandemia. ¡No! ¡No, que ya no haya, por favor! Que ya no haya pandemias, pero bueno. Mira, ahorita ya vas a tener un seguidor más, le voy a dar like. Gracias. Ahí está, seguí ya, ya. Les agradezco mucho su espacio, pero me voy a tener que retirar porque tengo una entrevista ahorita, a la una y media, y ya se me está comiendo el tiempo de la próxima. Por supuesto. Pero cuando quieran ustedes nos volvemos a enchufar, ya saben que yo estoy aquí también para platicar y seguir cotorreando todo lo que ustedes quieran. Mañana mismo, Ale, mañana mismo. Pues aquí estamos. Si ustedes todos los días transmiten, por supuesto que nos ponemos de acuerdo y lo coordinamos. Todos los días estamos transmitiendo y cuando ya pase también todo esto, dale que tengas tiempo, pues nos vemos allá en cabina físicamente, ¿no? ¿Para qué va? Claro que sí. Va a ser un placer, Bulmaro. Gracias de verdad por la oportunidad, por este espacio. Y saludos a todo tu público, a todos tus seguidores, a toda la gente que se nos conecta y que no dejen de cantar, por favor, México en la piel. México en la piel para estas fiestas patrias, ya con la pista y coros también, pues que es una de esas cinco versiones que subimos a plataformas digitales, a Spotify, a YouTube. Por favor, síganos. Perfectamente bien. Oye, y gracias a Héctor que estuvo ahí, no nos dio tiempo, pero pues un saludo a Héctor que también participó contigo. Héctor, tenor, tenor, varítono, que hace ahí a dueto, por supuesto, con Ale, que canta extraordinario. Muchas gracias y escuchen. Nos la deben, ¿eh? Con Héctor, nos la deben. Sí, claro, por supuesto. Mañana si podemos nos conectamos y si no, pasado mañana. Órale, pues. Ya estás. Gracias, Ale. Gracias, Bulmaro, y gracias, Leo. Que Dios te bendiga. Adiós. Igualmente. Bye, bye. Bye. Pues ahí está, Emilito. Ahí está. Corre y corre en este lunes. Hombre. Y qué bueno, qué bueno que podemos platicar, aunque sea con ella un poquito rápido, ¿no? Oye, sí. Padrísimo. Además, mira, te voy a decir algo. Bien accesible ella, bien a todo dar, guapísima, presentable. O sea, de verdad se pone en el tema de una profesional, ¿no? Así por decirlo de ese modo. Entonces, creo que fue muy buena, muy buena entrevista. Le agradecemos a ella y también a Vicky, que fue el enlace con ella, que también muchas gracias a Vicky, que fue la que nos hizo favor de. Entonces, ya dijo que mañana. Ahí sí. Ahí sí. Pero mañana. Pero oye, pero mañana como es 15, pues ya, no sé, mañana tenemos el de historia. Y luego viene el 16, no sé si quiera, mi querida Ale. No sé. ¿Qué tenemos mañana, Alito? Mañana, mañana mero 15. Tenemos un invitadazo, así es que no se lo pierdan. Mañana mero 15. Mañana ya es Día del Grito. ¿Ya tienes el menú o no? Este, pues mira, voy a echar un pozolito de entrada. Ese es básico. Un pozole. El pozole no puede faltar. Este. Ok. Y voy a echar pata. O sea, en tostadas. Ah, bueno. Tostadas, por supuesto. O sea, te voy a echar pata para dar el grito. Para dar el grito, por supuesto, exactamente. Mira, me están aquí marcando. Déjame, déjame cortarla aquí, Lito. Aquí, ¿con quién es pata? Hola, ¿qué? Hola. Está entrando la llamada. ¿Qué onda? Está entrando la llamada de Alejandra Ábalos, que por qué la sacamos así. Nada, no es cierto. Oye, este, patita, patita. Aquí ya tengo mi mezcal para mañana. Yo también ya tengo aquí, mira. Ya estoy yo preparándome. No, hombre. Y, pues, dale el grito en casa, ¿no? Yo respeto mucho a la gente. Por supuesto que se les invitó a que dieran el grito allá físicamente en el Zócalo. En el Zócalo de aquí, de la ciudad gris y metálica, y por supuesto, de todo el interior de la República, háganlo con precaución. Si tienen que ir, si realmente tienen que ir, bueno, está bien, vaya, ¿no? Yo los invito a que se queden en casa. Si hemos estado, señor del arte, amigos, que nos están haciendo el favor de ver, pues, guardaditos. Básicamente, llevamos seis meses guardados. Claro. ¿Para qué echar todo a la borda por un ratito de adrenalina? Vamos a gritar en la casa. Vamos a quedarnos aquí tranquilos, señor del arte. Y aquí podemos igual dar el grito, cantar, bailar. Ahora, aviéntense los huevos, si quieren, los huevos con confeti. Ah, de harina, de harina, de harina. No, con confeti, porque pues, como es en tu casa de harina, es más relajo. Pero, este, pero sí, no vayan. Es un consejo con mucho cariño, ¿eh? Pero mira, te voy a decir algo. Ya desde la semana pasada se informó que el Zócalo va a permanecer cerrado el 15 y 16 de septiembre y los accesos a este van a estar cerrados. No va a faltar la gente que sí va a querer como estar alrededor para ver la pirotecnia y todo. La verdad es que, mira, ya con que el gobierno de la Ciudad de México haya implantado eso de cerrar precisamente los accesos del Zócalo estos dos días tan importantes para nosotros como mexicanos, porque celebramos la independencia, pues bueno, yo creo que ya va a ayudar bastante para que haya una aglomeración de miles de personas, ¿no? Lo que sí es que la gente alrededor se va a querer como salir a la calle y hay que hacerlo con precaución, hay que seguir utilizando el cubrebocas y demás. Así es que, pues bueno, y qué bueno que tomaron esta medida desde la semana pasada. Lo dijeron por ahí de lunes de esta semana, no, de lunes de la semana pasada, lo dijeron, lo mencionaron en las noticias, que el Zócalo iba a estar cerrado. Nuestra, obviamente, Claudia Sheinbaum, nuestra jefa de gobierno, por la que dio el anuncio. Y pues bueno, obviamente, Andrés Manuel también lo dio, ¿no? Pero bueno, qué bueno, qué bueno que están tomando estas medidas. Y está fantástico, me quedo amarito. Así vamos a poder disfrutar a todo volumen México en la piel con nuestra querida Alejandra Valos, las cinco versiones y ya sin bronca, ¿no? ¿Por qué no? No, oye, pues estaría padre y luego con un tequilazo, hombre, genial, ¿por qué no? No, y te voy a decir algo, siempre la reunión familiar, yo ya tengo, ¿los chiles de nogada? Yo creo que no, pero los taquitos sí, yo creo que sí. Y me preguntaste... ¡Pozole, pozole, pozole! Mi hermano, échate un pozole. Sí, pero es que pozole comí la semana pasada, entonces ya no se me antoja. Ya sabes que el pozole en cualquier época del año es buenazo. ¿Pero cómo fue tu pozole? ¿Fue blanco o fue rojo? Blanco, blanquito, blanquito. Yo lo puse, yo lo pinté rojo con la salsa. ¿Una estilo rojo de estilo Jalisco? Bueno, así le voy a hacer, así le voy a hacer. Oye, pero también me preguntaste que mañana 15, ¿qué vamos a tener? Te voy a decir, vamos a tener a un historiador que nos va a platicar sobre lo que no conocemos previo a la independencia de nuestro país. O sea, todas las experiencias que hubo entre mestizos, entre criollos, entre, o sea, ya sabes, ¿no? Hubo un montón de, pues, ¿cómo decirlo? Alianzas, así tal cual. Y también, ¿cómo es que no nos lo pintan como en realidad fue? ¿No? Como en realidad fue. Entonces, va a estar interesante. Sabemos que los libros de texto, Lito, nos enseñaron otra cosa completamente diferente, ¿no? Pero no hay que... ¿No hay que qué? Exacto. Pero no hay que minimizar, obviamente, que gracias a esto, pues, logró la independencia de nuestro país. Gracias a qué? A las alianzas, a todo el tema. Sí. No, no, a la historia de los libros de texto, pues, no de todo. Es que dijiste, gracias a esto dije, ¿a quién? A lo que se hizo, a las alianzas y todo eso, ¿no? Ya sabes. Pero por eso, para que nosotros no andemos... Bueno, nosotros conocemos la historia de tal cual, pero para que nosotros no hablemos algo y que se nos vaya ahí como una burrada, ¿no? Tal cual. Va a venir nuestro querido amigo. Vamos a platicar Tonatiuh. Exacto. Tonatiuh, nuestro querido Tonatiuh, que ya lo tuvimos en cabina en algún momento, que nos habló también sobre el tema de los mayas y ya nos habló de varios temas, de los aztecas, nos habló de los tlaxcaltecas, de los olmecas, chimecas, etc. Lleva 30 años en la historia de México. Imagínate si nos sabe. Sabe mucho, sabe mucho Tonatiuh. Aparte, ese compañero allá en Multimedios, mi querido Lito Tocuala, es que estaba igual chambeando. Ya no supe si siguió en Multimedios o no, pero por supuesto que le sabe, le sabe muy bien. Entonces, vamos a platicar con Tonatiuh mañana. Y mientras tanto, señor Dolarte, vámonos a comer o qué. Oye, sí, porque, pues, bueno, hoy es lunes de pre-comida, de pre-calentamiento para mañana 15 en la noche. ¿Qué hora más o menos cenas? Pues un poquito, cuando es el grito, un poquito antes del grito, Lito. No sé, a lo mejor como a las 10, de todos modos voy a estar despierto. El grito es a las 11, entonces voy a estar despierto por lo menos hasta las 12, más o menos. Entonces, a las 10 me canto. ¿Del otro día? No, 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 12 del día, 12 de la noche del mismo día y hacemos fiesta. Al otro día, ¿sabes qué? No sé si va a llegar desfile, ¿eh? Sí, por lo que tengo entendido. Pero por lo regular sí me gusta ahí ver los dos avioncillos ahí, ahí vaciados que pasan acá arriba de la azotea. O la tila. Sí, 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 exactamente. Bueno, vino. Con la buena tila. Pero sí, no, temprano. Tranquilo. Lo acabas de mencionar bien, el 16 precisamente de septiembre a las 10 de la mañana se hará el desfile. De acuerdo con la logística de los militares, pues entrarían por Avenida José María Pino Suárez, darán obviamente vuelta por Plaza de la Constitución y saldrán por 5 de mayo hacia Eje Central. Así es como se estará dando a cabo o se estará llevando a cabo el desfile. Así lo dijo el gobierno de la Ciudad de México. Además, también el mismo gobierno hizo un llamado a los ciudadanos para quedarse en casa. O sea, dijeron, no vayan, quédense en casa y disfrutar de las transmisiones de ambos actos por televisión e internet, que van a ser las transmisiones en vivo por internet. Lo van a ver por internet y lo van a ver por televisión, porque no se permitirá el ingreso a la plaza. La Constitución no se va a permitir. Ni en las explanadas de las alcaldías, donde luego también se llega a festejar el grito, no se va a permitir. También ahí va a estar cancelado el acceso a toda la gente. O sea, no va a haber, va a haber restricción. Y donde tampoco habrá romerías ni fuegos artificiales. O sea, que si van, no va a haber nada. O sea, no va a haber ni fuegos artificiales. No va a haber ni romerías. No va a haber nada. No, no, no salgan. Tranquilo, quédense tranquilo en casa y disfruten, disfruten a su familia. Hagan una riñoncita con su familia ahí, guardando, por supuesto, la sana distancia, etcétera. Y pasarla bien, Lito. Ya habrá tiempos. Ya habrá tiempos para poder disfrutar, gritar, correr, bailar, abrazar. Claro. ¿No? Por supuesto. Oye, yo espero que esto mismo se replique en los estados de la República Mexicana. Porque ya ves que luego aquí hacen algo y en otros estados hacen todo lo contrario. Entonces, por favor, esperemos que no se haga. ¿Vale? Muy bien, Miguelito. Ahí está. Pues vámonos. Ahora sí. Ya vámonos. Vámonos. Fantástico el programa de hoy. Gracias, Alejandra. Gracias, Vicky. Gracias, mi querido Amarito. Gracias a todos ustedes. Tengan excelente, excelentes fiestas patrias. ¡Viva México! ¡Viva México! Todavía no, pero estamos ensayando. ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Mañana espero traer un sombrero o algo. Una banderita. O tú que cambies ahí tu... Ah, voy a poner, voy a poner para mañana una banderita de México, por supuesto. Por favor, por favor. Bueno, pues ahí está, Amarito. Gracias. Tomás es el encargado. Hola, Tomás. Este Tomás ni hizo nada. Este Tomás le dijimos que pusiera de fondo la de música en la piel y no México en la piel, perdón. No, no, lo que pasa es que le dijeron, oye, pues no la quemes, que entre la gente Spotify. Ah, bueno, muy bien. Pero hubiera dado una probadita. Una probadita chiquita. No, el ganchito ahí para... Para que la gente se meta ahí, una probadita. No, pero bueno. Bueno, se le fue. Gracias al Tomás. Mañana. Dale pues, mi querido Amarito. Nos vamos. Tengan excelente día, noche, tarde, madrugada. Gracias. Adiós. Bye, bye.